¿Cuál es el dolor de esa negra noche? Tener la posibilidad de escuchar la palabra de todos aquellos que fueron protagonistas en esta historia, poder analizar eso a partir de la historia. Esto mantiene la memoria activa, la memoria viva. La verdad es que compartir estos momentos vuelve a hacernos recordar por qué estamos acá, vuelve a hacer recordar por qué los desaparecieron y las desaparecieron a esas compañeras y que tiene que ver con las mismas banderas por las que luchamos hoy día, cuando el Estado vuelve a avasallar y vuelve a avanzar y nosotros decimos que queremos los derechos humanos en el marco de la salud, de la educación, de la vivienda, del trabajo y no por eso desaparecer los cuerpos de aquellos que luchan por esto todos los días. Queremos la justicia social, queremos la inclusión, queremos un país más justo, un país con más derechos. Esto es lo que se lucharon antes y lo que luchamos hoy día. Así que eso es lo que conmemoramos hoy día, nos encontramos y mantenemos viva la historia. ¡Gracias!